Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Estuvimos con el comisario de la Policía Comunal de Maipú, Marcos Pieroni, que nos informó sobre los allanamientos que se vienen realizando en Maipú y comentó el esclarecimiento de hechos ocurridos en nuestra ciudad. También agregó que se instaló una garita en la Plaza San Martín para fortalecer el cuidado de la población. El día martes en horas de la mañana se recibe un llamado telefónico en esta comisaría dando cuenta sobre un hecho que había ocurrido en la calle Lavalle al 1100, donde habita la familia Morales. A raíz de ello se constituye personal policial en el lugar y constata que efectivamente autores ignorados habían ingresado a la vivienda y entre las cosas que habían sustraído, le habían sacado un auto, un 306, un Peugeot, que estaba estacionado ahí en el garaje. Una vez que tenemos conocimiento del hecho, se da conocimiento al Ministerio Público Fiscal, en este caso a la doctora Bavini, de la Ayuda Antía Fiscal de Maipú, y con conocimiento a Policía Científica Dolores para realizar las pericias de levantamiento rastro y fotográfico. Es así que se empieza la parte investigativa, haciéndose relevamiento entre los vecinos a ver si pueden aportar datos de interés para la causa, como así también empieza a trabajar el servicio de calle de esta comisaría, quienes viajan en horas de la tarde a la ciudad de Mar del Plata y luego de realizar diversas investigaciones en ese medio, logran andar con el auto sustraído en la playa de estacionamiento del Hospital Internacional de Mar del Plata. En el lugar, el auto se encuentra estacionado sin ocupantes y de alguna forma en buen estado de conservación y mantenimiento. Se preserva el lugar hasta la llegada de Policía Científica de Mar del Plata, una vez combinadas las tareas inherentes al levantamiento rastro, se hacen presentes los damnificados en el lugar y previo a acreditar la propiedad, recuperan el auto. En esa causa es un hurto agravado por escalamiento, se continuó la investigación a los fines de tratar de establecer los autores del hecho. Pero como ya lo dijera, el auto a raíz de tareas investigativas fue secuestrado en la ciudad de Mar del Plata, así que pensamos, aportando esos datos, que los autores tendrían relación con alguna persona de esa cualidad. Después hay otro hecho, que lo voy a hacer mención, en el día de ayer, en horas del mediodía, se toma conocimiento en la comisaría de un accidente de tránsito ocurrido en la calle Moreno, Moreno entre San Martín y de los inmigrantes, donde por causa que se tratan de establecer, un vehículo Focus habría colisionado con una motocicleta. A raíz de ello, el conductor de la motocicleta fue trasladado en primera instancia hasta el Hospital Municipal y de ahí, posteriormente, al Internacional de Mar del Plata, donde presenta lesiones de carácter grave, instruyéndose actuaciones por lesiones culposas, quedando los dos rodados secuestrados en esta dependencia a los fines periciales. Interviene la ayudantía fiscal de Maipú, a cargo de la doctora Bavini. Bueno, con respecto, la semana anterior se hicieron dos allanamientos, uno en este medio, en una quinta, que da camino a la localidad de Labardén, donde a raíz del allanamiento otorgado por el magistrado interviniente, se procede a secuestrar gran cantidad de durmientes que habían sido producto de un hecho de hurto y que fuera denunciante una persona de apellido Corradini. Los durmientes estaban en propiedad de una finca de la familia Daur, y que hasta el momento, por parte del Ministerio Público Fiscal, no se ha tomado ningún tipo de medida procesal. Pero igualmente se continúan con las tareas de rigor. Y con respecto al otro allanamiento, fue en la localidad de General Madriaga, en el barrio Oblegrano, donde personal de esta comisaría, juntamente con patrulla rural de Madriaga y base operativa de Madriaga, dependiente de la DDI de Villa Gesell, proceden a secuestrar elementos de interés para la causa, en lo que respecta a un par de zapatillas y otros efectos más. Esto es producto de un ilícito que había sido ocurrido en un establecimiento rural sobre la ruta 56, jurisdicción de Maipú. Bueno, continúa la investigación, pero parte de los elementos secuestrados están a disposición de la Fiscalía, a la espera de temperamento para con los imputados en la causa. La semana pasada se recibió de parte de la Jefatura de Departamental Dolores, como lo viene haciendo en otras localidades vecinas, una garita policial para incentivar la imagen y presencia policial en la zona céntrica de esta localidad. Es así que fue ubicada en primera instancia frente al Banco Provincia y bueno, ahí en horario de operación bancaria alrededor de las 9 de la mañana hasta las 18 horas funciona con un efectivo policial de imagen y presencia policial siguiendo las directivas del Ministerio de Seguridad. Lo que quiero hacer hincapié también y ya que me da la oportunidad es que se van a continuar con los operativos de interceptación selectiva tanto en la zona urbana de esta ciudad como así también en la ruta, en la asociencia de la ruta 2 y alguna de las arterias de las calles de acá. Donde lo que se intenta es concientizar a la gente de conducir acorde a la ley vigente y a las normas, ¿no? Ya sea en el tema de tránsito en la zona urbana para la motocicleta, el tema del uso del casco y la documentación y bueno, en lo que respecta a lo rodado la documentación, registro de conducir y bueno, respetando las normas y señales vigentes, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grande yo seré, sano creceré porque me vacuné feliz soñaré, fuerte yo seré porque me vacuné Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo la dosis extra. Es gratuita y obligatoria Uno, dos, tres y cuatro también Si nos vacunamos todos muy sanos vamos a crecer Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo El taekwondo es un arte marcial coreano Su práctica regular proporciona un desarrollo armonioso resistencia y una agilidad máxima En nuestra ciudad brinda clases el instructor Marcelo Ríos perteneciente a la escuela de Edgardo Villanueva Séptimo Dan Actualmente preparador y director de coach de la selección argentina de taekwondo Dicho deporte recibe apoyo de la subsecretaría de deportes y recreación Hoy estuvimos con él hablando del Panamericano que va a competir juntos con sus alumnos el día 23 de octubre en la ciudad de Asunción, Paraguay Bueno, aquí estamos otra vez encontrándonos Quería agradecerles a ustedes por estar siempre con nosotros y bueno, después también quería agradecer a toda la gente que colaboró que nos ayudó con el día del bingo el domingo pasado realmente fue una linda experiencia la gente colaboró mucho se acercó también a jugar realmente entendieron que esto es un encuentro para solventar los gastos de los chicos que están concurriendo a Paraguay o tratando de llegar, mejor dicho Bueno, realmente fue una experiencia linda para nosotros y ya estamos a pocos días de salir rumbo a Paraguay Hoy en día contamos con la presencia de acá un amigo un cuarto adán de la ciudad de Dolores Santiago Peralta que nos viene a acompañar a hacer una clase Bueno, tengo que echarle un poquito Bueno, hola ante todo saludo a tu audiencia y a tu gente acá de Maipú Vinimos hoy si bien ha estado el sallanín en Edgardo Villanueva como máster de la selección y mi profesor El Sabonín Martín y Charren pero bueno venimos a sumar un día más con algunos alumnos míos y alumnos de acá de Maipú a darle una mano para ver en realidad cómo afrontan esta competencia tan linda que se hace en Paraguay que se hace todos los años donde hemos llevado también alumnos anteriormente también que le han dado bien hoy dentro de los chicos que vinieron conmigo vino un alumno Ángela Pérez que ganó en Paraguay el Panamericano en su momento y es una competencia muy bonita van a pasar unos días muy lindos tanto para los chicos como para los entretores que los acompañan Sí, realmente para nosotros es una dedicación de experiencia nueva más allá que va a ser el primer torneo grande que vamos a salir de nuestro país y bueno realmente los chicos están bien están emocionados están con muchas ganas de salir y estamos yendo una delegación de 15 personas de las cuales son 12 competidores dos acompañantes y yo como instructor Maipú estará representado por Mía Eritier por Ivo Caracas y Nicolás Choino la vecina de la localidad de La Bardena estará también representada por Juan Subirrein Lucía Subirrein y Marta Gómez General Guido tendrá su representante con Daniel Trullet y Madariaga son 5 chicos entre juveniles y adultos que nos van a estar acompañando también con ellos conforman una delegación de 15 personas y realmente para nosotros va a ser una experiencia nueva no sé con qué nos vamos a encontrar pero estoy muy confiado y muy satisfecho con lo que vienen entrenando y haciendo los chicos igual estos intercambios que estamos haciendo con Santiago los venimos haciendo periódicamente estamos recibiendo la visita del Sajionín del Máster en el Galo Villanueva que es un referente para nosotros y una persona con mucha experiencia en esto y realmente nos vamos bien buenas las expectativas que tenemos y realmente vamos a hacer lo mejor posible y tratar de dejar lo mejor parado a nuestra Maipú y a la escuela me llamo Ángela Pérez soy primer edad de la escuela de Martín y Charren mi profesor de años Santiago Peralta quien me guió por todo este camino del taekwondo fue hermosa fue hermosa mucho tiempo de trabajo mucho sacrificio pero con gratos recuerdos muchas satisfacciones y contenta alegre a los chicos que van a viajar ahora por supuesto muchísima suerte que les vaya todo lo mejor posible y en sí en general a los chicos que practican este deporte que es muy lindo que abre muchas puertas que genera muchos vínculos es un gran ámbito de amistad de salud te hace muy bien a la cabeza te hace ver otras cosas ¡Gracias! 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 Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes acercate a controlar a bebés niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata de 15 a 19 con médico enfermera trabajadora social y administración para controles de todo tipo seguimientos de medicación consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios atención pediátrica primaria otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Dr. Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú doctor장 con loosenen enfermedades suicidó universitaria devido под a través de alerta universitaria autónom universitaria ruta y acér活 Yo nací en un conventillo, de la calle a la barría, de la calle a la barría, y me aconó la armonía de un cocierto de cuchilla, viejo puente de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales falladas, y al final del contrapunto, amasejaban a un conto, pa' amenillar la vela. Cuando empecé a hacer el vuelo, y antes del barro a la palo, pretendí volar tan alto, que casi me veo a llorar, como el zorro ropa y el pelo. Pero agarré la manía, de los pies en la guilería, y el primer punto volvió, con algún falto a estudiar, de carne en pampa y la vida. Una noche un telosola, me enverocó en un hueco lero, me enverocó en un hueco lero. Y yo, batí la bronca, taqueo, en un largo y agua y gallona, di concierto de pianola, mandando mingue sorpeo. Y aunque me tengo porfeo, colgué en mi postografía, donde está en la galería, que los hace el chorero. Y hoy, que estoy a la miseria, en el debe de la vida, caché una mina reída, me tiene más de la cuenta. Ando en un auto puleta, y quedándome noche en día, sin saber la estilería, que me está envidiando el verito. Que nací en un conventino, de la calle, o la barriga. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias.